Pedro Castillo si fue, hay que ponerle 15 de nota, no, 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 igual, otro desastre. El día de ayer, llegando a un nivel de exasperación y de violencia inaceptables en realidad. Lo que ha ocurrido ayer en la visita de Dina Boloarte a su llana que termina en tensión cuando un grupo de ciudadanos lanzaron piedras contra su comitiva. Los manifestantes, frustrados ciertamente, se entiende perfectamente, frustrados, mortificados, indignados, impotentes, provocados. Todo eso, todo eso es cierto, todo eso parte del sentimiento del ser humano. Pero la diferencia entre el ser humano y cualquier otro ser vivo en el mundo es que tenemos razón, tenemos inteligencia. Y nuestras emociones y nuestros sentires y nuestra piel necesitan un caos. Y lo de ayer fue, por supuesto, un desborde que yo creo que hay que rechazar. Sé que esto no le gusta a la gente, por supuesto, no, no, yo digo siempre aquí no estoy para ser Mr. Perú, ni ser Mr. Simpatía, es para decir lo que creo y lo que siento. La gente está frustrada, sí, está indignada y siente que la presienta anda por ahí como una especie de pavo real, sacando pecho, provocando a más odio, más trabajo. Sí, sí, a mí yo la escucho y por supuesto me tienen de indignación. Pero eso no me da ni derecho, ni libertad, ni capacidad, ni nada, para una pieza e intentar destrozar el carro y si puedo destrozarla, ella la destrozo. No, 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 eso te hace bestia. Perdóname que te diga, sí, te hace bestia. No sé dónde puede haber gente que dice, no, no, sí, la próxima apúntale bien y a ver si le cae la oreja. Por favor. Y lo que han hecho ahí es exigir estas acciones, la gente ha estado además con carteles, en buena hora no todos los manifestantes lo han hecho, eso también hay que señalar, ha habido gente que ha utilizado su derecho a la legítima protesta, su libertad de expresión, han ido a viva voz, le han dicho cosas a la presidencia, han puesto carteles y lo que le decían a la presidencia en concreto es, déjese de cuentos, déjese de mentiras y déjese de engaños, que lo que hay que hacer acá es trabajar por la seguridad, que nuestro tema es seguridad, 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 y en seguridad este gobierno si llega a 0.3 de nota sobre 20 es realmente un notón, es un desastre. Claro, pero la gente me va a decir y con razón, ah ya, Pedro Castillo si fue, hay que ponerle 15 de nota, no, 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 igual, otro desastre. Lamentablemente en los últimos años el tema de la seguridad ciudadana ha tenido dos características, uno, un incremento acelerado, vertiginoso y afiebreado, y luego una expresión bastante clara de ineptitud, de ineficiencia y de corrupción en el aparato del Estado que debería enfrentar a esta horda. Y cuando hablo del aparato del Estado, de su incapacidad y de su corrupción, que son dos socios que nos están desgraciando la vida, hablo desde los gobiernos centrales y por supuesto los gobiernos locales y regionales, hablo del Ministerio Público, del Poder Judicial, hablo de INPE, hablo de todos los que tienen siquiera un cachito que hacer en torno al tema de la inseguridad ciudadana. Hoy día me contaba y contaba todo el Perú, Jesús Ortiz, de un hecho que lamentablemente ha ocurrido la madrugada de hoy, a dos cuadras de una comisaría, a dos cuadras de la comisaría, 10 de octubre en el asentamiento Mano, 10 de octubre en San Juan de los Oligantes, meten 10 balazos y se van, y se van. Y vuelvo a insistir en mi expresión metafórica, en Lima y en cualquier parte del Perú, el delincuente que comete un hecho criminal, que asesina o lo que fuere, si quiere huir de la escena gateando, es decir, gateando, en cuatro patas o lo que quiera, gateando, se va, no le captura nadie. Si quiere, coge una silla de ruedas, si quiere, se puede poner un obstáculo, se pueden poner dos muletas el delincuente, teniendo buenas piernas, pero para hacer un chiste, como cuando alguien quiere hacer un gol y tiene la línea del arco y le mete cabecita, así, puede matar, denme dos muletas, y con dos muletas se va, y se va. Es una expresión metafórica, pero que de alguna manera grafica la realidad. Se van, como en este caso que estoy contando. Bueno, entonces ayer la gente estaba indignada y ha expresado de esta manera inadecuada su mortificación, ¿no? Los vecinos del sector, el obrero, cuestionaron a la mandataria por no recorrer la zona.